La financiación que nosotros tenemos fundamentalmente viene de diversas áreas. La principal es los planes nacionales de investigación, luego tenemos la colaboración con instituciones, nosotros hemos colaborado tanto con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, como con la Dirección General de Estadística de Madrid, el Instituto de Estadística de Madrid, el Instituto Nacional de Estadística. Con todas ellas mantenemos muy buena relación porque nosotros creemos que la colaboración entre otras administraciones y los productores de estadística y los centros de investigación de estadística es fundamental. También ellos lo creen y por eso acuden a nosotros para poder desarrollar las investigaciones o los productos estadísticos que van a desarrollar. Esto se muestra, por ejemplo, en que el INE, para su futura producción estadística y el próximo censo que se va a organizar en 2021, ha elegido a este departamento, al CSIC y a la asociación que presida, a la Asociación de Demografía Histórica, como la institución para organizar aquí, en el Centro de Ciencias Humanas y Sociales, en octubre, una jornada sobre la producción estadística del INE en el futuro. Y confía en nosotros porque somos un interlocutor muy válido dentro del mundo académico y dentro de los usuarios de la estadística pública. Aparte de estas instituciones, en las solicitudes que también hacemos, aparte de estas instituciones que participan como entes promotores observadores o también a través de convenios como financiadores, colaboramos también con empresas a la hora de hacer solicitudes del programa del marco del Horizonte 2020. En esta línea hemos colaborado con empresas que trabajan con Big Data y empresas que trabajan con sistemas de información geográfica, porque ambas aspectos están muy relacionados, cada vez toda esa información está más entrelazada y a ellos les interesa colaborar con nosotros porque es una forma novedosa de trabajar con la información. Es información que son grandes bases de datos sociodemográficas con una información muy detallada de la población, siempre con los datos anonimizados, no se puede reconocer a ninguna persona, pero te permite identificar muchas de las características de la sociedad española muy claramente y encima tiene añadido un sistema de información geográfica que te permite colocar a esa población en el terreno a un nivel de detalle muy preciso. Y eso, pues a cualquier institución o a cualquier empresa le interesa tener esa información, tener esos datos para tomar decisiones y para desarrollar su trabajo. Los trabajos que se están desarrollando ahora, por ejemplo, en Big Data, con telefonía móvil tienen un gran hándicap que es que la de telefonía móvil no es un instrumento de acceso universal, no recoge bien al conjunto de la población, solo recoge a parte de la población usuaria de telefonía móvil. En nuestro caso, lo que contemplamos es el conjunto de la población, tenemos información detallada para el conjunto de la sociedad y eso te permite evitar los sesgos y los errores en los que se cae desde el mundo de la empresa privada a la hora de analizar tipos de análisis de datos que son segmentarios o no son completos o solo te ofrecen algún tipo de visión. de la población, y eso es lo que se intenta y eso es lo que se ha y eso es lo que se ha y eso es lo que se ha matado en el lugar de la población, Gracias.